yo 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 que la que a mí meña buenos días buenas noches pero que todo mundo esté bien excelente fuerza de ecuador yo 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 que ha partido entre barcelona a ver si deportivo cuenca liga pro barcelona un partido apretado un partido sufrido perdido que yo pensaba que el partido cuenca y bueno el partido el primer tiempo barcelona más o menos tan acertada el cuenca atacaba atacaba pero el segundo tiempo barcelona mejoró muchísimo vayan gustos los cambios todos se ganó se ganó barcelona está en segundo puesto con 15 puntos en depresión está comprando el puesto con 16 puntos barcelona está peleando ahí esperemos que barcelona siga mejorando pero que la persona siga sumando punto lo que otro partido con técnicos universitarios a mí en cierto momento barcelona como que me hace no a más de cabra porque en verdad no tiene equipas y a veces no demuestra los jugadores pero lo importante que ganamos importante ganamos entonces pues mi segundo puesto 15 puntos sumando peleando la independiente que también ganó por 1 a 0 un gol eso es bueno pero quiero que mi barcelona mejor es mejor en verdad a mí hace falta un mejor equipo para pelear un torneo internacional como libertadores para mí en mi opinión le falta mejor equipo esperemos que que mejore barcelona y seguir sumando puntos para pelear por el campeonato alegría pro si es que se puede decidir así con ese nivel que subo en el kit como usa y allí bueno me añade sus comentarios y tan contento para mí está bueno un 45 50 por ciento no llegan al 70 por ciento mi opinión soy barcelonista que hacer la lista y a tus amigos me añade en su comentario si eres barcelonista se me cuidan bendición a todos